Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 99 de la telenovela turca traicionada. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Gonul, Volkan y Derín, quienes llegan al restaurante de Selçuk, quien los ha invitado para darles una sorpresa. Todos toman asiento y Selçuk se sienta junto a Nil. Él les entrega a todos las invitaciones para su boda. Volkan es el único que los felicita, pues Derín mira a Nil y le dice que debe sentirse orgullosa de haber separado a toda una familia. Gonul dice que es una lástima que no vaya a criar a su hijo junto con Jiren. Nil se va a la cocina y Selçuk les dice que solo está siguiendo el consejo que su padre le dio. El día en que murió, se sentaron juntos en esa mesa a hablar sobre sus vidas. Su padre le dijo que no le había contado a ellos sobre él y su madre porque temía perder a Gonul y la amaba demasiado. Quiere que entiendan que si se casa con Jiren, a la fuerza, ese bebé crecerá en medio de unos padres que no se aman. Los espera mañana en su boda y Gonul tendrá el asiento de honor de su padre. Después de oír sobre Haluk, Gonul no puede dejar de sonreír. Cuando van de regreso a casa, Derín le pide a su madre que no se deje convencer por Selçuk solo porque mencionó a su padre. Ahora todos los planes que tenían para que Jiren sea parte de la familia se han arruinado. Gonul toma la mano de su hija y le dice que no podía hacer nada para ir en contra de la voluntad de Haluk. Irá en representación de él y espera que no haga ninguna estupidez. Derín dice que está bien. En la noche, Asia está muy feliz porque la propiedad que Gonul le ha dado la ha convertido en un centro de apoyo para las mujeres víctimas del maltrato. Aras le dice que ahora que todo se ha solucionado y ya no tiene una denuncia en su contra, estaba pensando que podría viajar mañana mismo. Asia responde que mañana en la noche es la boda de Selçuk y Nil. Aras dice que no sabía que quería ir, ya que estarán todas las personas que no la quieren ver. Aras también le pregunta si ya habló con Haluk. Y Asia responde que lo hará cuando llegue a casa. Cuando Asia llega, le pide a Haluk que hablen y le dice que mañana se irán con Aras. Antes de hacerlo, quiere saber cuál problema tuvo con Derín. Ali mienta diciendo que solo se trató de una pequeñez acerca de su habitación, pero espera que les vaya muy bien. Asia abraza a su hijo. Al día siguiente, Volkan va en el auto con su hijo Ali, quien le pregunta si es posible que él viva solo en la casa de Asia. Eso le ayudará a ser un poco más independiente y no molestaría a nadie. Volkan responde que eso es imposible. Tiene que estar junto a él y piensa que debe darle algo de tiempo a Derín, ya que su actitud es una reacción a la pérdida de su padre. En vez de tener esa idea loca, debería convencer a Asia de que se quede. Ali responde que no lo hará. Su madre tiene que irse para que al fin deje de sufrir. Volkan se detiene frente a una joyería y le pide a su hijo que lo espera allí mientras se estaciona. Él le envía un mensaje de voz a Asia diciéndole que Ali quiere vivir solo. Él no está de acuerdo, pero se lo está dejando saber para que esté informada. Él sabe que Asia estará muy preocupada, lo cual es verdad. Después de escuchar el mensaje, ella observa fijamente sus maletas de viaje. Unas horas después, Asia ayuda a Neil con su vestido, peinado y maquillaje. Selchuk llega a recoger a la novia en su casa. Se despiden de Asia y se van. En la noche, Ipek llega a casa de Asia y observa a Gonul desde la ventana. Ella más temprano ya le había ordenado que debía convencer a Asia de quedarse diciéndole que Derín hizo sentir muy mal a su hijo y Volkan no hizo nada para defenderlo. Si logra que se quede, entonces le dará todo lo que quiera. Asia le abre la puerta a Ipek, quien le dice que ha ido para hablar con ella. Ambas entran e Ipek le cuenta que Ali tiene un gran problema con Derín, quien lo hizo sentir mal diciéndole que solo sería una carga y un peligro para la familia. Incluso Derín rompió una foto de ellos e hizo sentir peor a Ali, ordenándole que mejor se fuera con su madre. Asia responde que ahora entiende por qué Ali no le dijo nada. No quería que ella se preocupara. Ipek se despide y se va. Solo un momento después, Aras timbra y le pregunta si ya está lista para irse. Asia no responde y entra. Ella le comenta lo que le dijo Ipek y dice que está segura de que su hijo está sufriendo mucho. No puede obviar su tristeza y hacer como si nada. Aras responde que entiende lo que piensa. La visa de Ali está lista, así que si quiere pueden tomarse una semana más para convencerlo y así poder viajar los tres. Aras dice que en realidad está cansado de vivir en esa ciudad. Toda esa familia les ha destruido la vida y sabe que hoy ella quiere ir a la boda de Neil, pero si lo hace entonces él tendrá que acompañarla sin saber que haga Selchuk con él después de la conversación que tuvieron. Asia le pregunta a qué conversación se refiere y Aras le dice que en el hospital le pidió a Selchuk que dejara de meterse con ella y le contó la verdad sobre lo que había pasado, que él fue quien entró a la oficina y después de discutir, vio cómo Haluk se tocaba el pecho y decía que no se sentía bien. Asia lo interrumpe y le pregunta si entonces sí había visto los signos de un infarto y no hizo nada para ayudar. Aras responde que pensó que Haluk estaba actuando. Era un hombre que acostumbraba a mentir, así que no le creyó. Asia está tan impactada que dice que entonces su negligencia lo ha convertido en un asesino, por lo que ve ni siquiera siente remordimiento. Aras responde que la verdad siente que su conciencia está limpia porque nunca pensó que ese hombre muriera en ese momento. No entiende por qué están hablando de eso ahora si ella ya empacó y se supone que se irán en unas horas. Asia le dice que eso es lo que pasa. Siempre se interesa en lo que a él le pase. No le importa en absoluto que un hombre haya perdido su vida. ¿Cree que ese es un buen comienzo para ambos? Solo quería tener paz y él le ha quitado esa oportunidad. No quiere que él siga sufriendo en ese lugar pero tampoco se ve yéndose con él. Ambos lloran y Aras responde que entiende. No tiene esperanza y lo único que le queda es irse sin ella. Él se da media vuelta y se va. Asia recuerda el momento en que lo conoció salvando su vida. Ambos lloran desconsoladamente. Vemos que Asia ha decidido ir a la boda de Neil y Selchuk. Ella se ha recuperado y ha llegado empoderada a este lugar en donde la pareja ahora hace su primer baile. Escuchamos la voz de Asia diciendo que quería irse a otro lugar a comenzar de cero. Pero ahora se ha dado cuenta de que tiene muchas cuentas que saldar en Tequirdac. Hizo todo lo posible para dejar todo en el pasado pero aunque intentara evitarlo ellos comenzaron la guerra. Mientras la mantengan allí y la retengan los hará arrepentirse de haberla hecho quedar. Va a ser que ellos abandonen ese hogar que consideran como suyo. Uno a uno se irán con vergüenza. Ahora puede gracias a ellos empezar otro capítulo en su vida. Neil y Selchuk, al igual que los demás invitados, la observan con sorpresa y preguntan qué pasó. Asia responde que ya no viajará. El único que se fue fue Aras. Neil pide que Asia sea uno de sus testigos y Derín le dice a su madre que espera que no tengan nada que ver con la presencia de esa mujer allí. La ceremonia se lleva a cabo y Neil y Selchuk son declarados marido y mujer. Derín se acerca a Asia para preguntarle qué hace allí. Ella responde que se ha quedado para transformarse en su pesadilla. No pudo cuidar de su hijo y ahora sabe exactamente qué hacer con ella. Gonul le pregunta cuál es su problema y Asia responde que les hará la vida imposible y no descansará hasta que se vayan de su pueblo. Finalmente le dice a Derín que como no dejó que Alí está en su casa, ahora Volcán solo lo verá en su casa y en compañía de ella. Esto enoja terriblemente a Derín. El capítulo termina un mes después. Vemos que Asia está renovada y dispuesta a seguir con su venganza. Ella le envía un mensaje a Volcán diciéndole que lo espera para desayunar con Alí juntos. Volcán está contento por esto y Derín se comienza a dar cuenta de algo. Ella quedó nerviosa después de las amenazas de Asia el día de la boda de Nil. Vigila a Volcán y le pregunta por qué se va sin desayunar. ¿Puede llevar a Demir al colegio si también recogerá a Alí? Volcán dice que no es necesario y se va a casa de Asia. Ella lo recibe y comen un poco con la familia. Alí está feliz y les cuenta que le ha ido muy bien con Ipek. Podrían reunirse los cuatro y le mostraría a su padre cómo puede encender la chimenea solo. Volcán responde que lo pensará y se despide para irse a la empresa. En cuanto a Selchuk, él recibe un mensaje de Jiren quien le dice que hoy irá a escuchar los latidos del corazón del bebé y quisiera que la acompañara. Jiren está en su consultorio con Derín, quien no deja de poner ideas en su cabeza sobre que no puede tener un bebé y ser una madre soltera. Debe hacer lo posible para separar a Selchuk de Neil, pues un hijo siempre será la prioridad de un hombre. Jiren se queda pensando.